Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, Reaccionando a Cantantes. Recordar que por temas de copyright tenemos que ir poquito a poco desglosando esos vídeos, ¿de acuerdo? Así que esta ocasión vamos a reaccionar, no a descubrir, porque ya lo tenemos en el canal Abel Pintos en la misa criolla. Me habéis pedido muchísimo que reaccione Abel Pintos, muchísimo, muchísimo más a la misa criolla, ¿no? Creo, creo que también ya estuvo una de las veces también cantando, también anteriormente, años atrás, también en la misa criolla. No sé exactamente los orígenes de la misa criolla ni nada, no sé nada de la misa criolla. Así que dejarme en comentarios, por favor, alguna cosita de dónde viene la misa criolla y todo esto, ¿de acuerdo? Y nada, recordaros, si aún no lo habéis hecho, campanita, suscribirme, unirme, si podéis uniros al canal, si no, no pasa absolutamente nada. Tenéis aquí abajo en la cajita de descripción todas mis redes sociales, donde os podéis poner en contacto conmigo, cómo colaborar a través de Paypal y muchísimas cosas más, como las playlists que tengo, como el vídeo original del cual vamos a reaccionar. Ahí tenéis todo, ¿de acuerdo? Empezamos con Abel Pintos, La Mesa Criolla. A ver, a ver, a ver, paramos, paramos aquí un momento, paramos aquí un momento, porque sí que es cierto que se le escucha muchísimo más al coro que a él. Eso, para empezar. O sea, se le escucha muchísimo más al coro que a él, por el momento, ¿de acuerdo? Por el momento llevamos poquito tiempo de reacción, ¿de acuerdo? Llevamos nada y menos del vídeo, pero bueno, como ya conocemos a Abel Pintos, pues ya sabemos de qué palo va, ¿vale? Y sabemos que va del palo extraordinario y estupendo, o sea, porque Abel Pintos, adoramos en el canal a Abel Pintos, ¿vale? Pero, desafortunadamente, no lo escucho muy bien. Escucho más al coro que a él. Abel Pintos Me agradezco a la hora de cantar a Abel Pintos, que es brutal, y la sigue teniendo aquí, porque yo creo que él sabe perfectamente lo que conlleva el estar en ese escenario, ¿no? Con ese coro detrás y lo que es la Mesa Criolla. Tengo entendido, evidentemente, no sé nada de la Mesa Criolla, pero evidentemente tiene que ser algo muy especial, ¿vale? No tengo nada claro lo que es la Mesa Criolla, ¿de acuerdo? Pero debe de ser algo muy especial, muy especial, porque creo que no es el primer artista que canta en la Mesa Criolla. Creo, ¿eh? Creo. Corregirme si me equivoco, también me puedo equivocar, que soy humana. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! A ver, me habéis dicho que reaccioné a la Mesa Criolla, pero sí que es verdad que la Mesa Criolla, creo, creo, si no me equivoco, dura dos horas y media. No puedo, no puedo. Me bloquean el vídeo. A ver, si este ya tengo ya, seguramente, evidentemente me lo desmoneticen, no, evidentemente me lo desmoneticen, pero lo que es el bloquearlo, ojalá no me lo bloqueen, ojalá, ojalá no me lo bloqueen. Es que quiero tenerlo en el canal, evidentemente, y quiero que lo veáis también vosotros, claro, por supuesto, pero ya os digo, no puedo, es que son dos horas y media de Mesa, no puedo. ¡Ah! Ha habido ahí un pequeño corte, ¿verdad? Si no, si no, yo creo que el que ha hecho el vídeo, el que ha hecho el vídeo, creo que lo ha hecho como queriendo, ¿no? Para, de la Mesa Criolla entera, sacar trocitos chiquititos, ¿vale? Y juntar más visualizaciones, claro, juntar, porque, mira, daros cuenta, el 25 de diciembre, 13.000 visualizaciones, está muy bien las visualizaciones que tiene. Y yo creo que lo que ha hecho es cortar trocitos de canciones y ponerlas en este vídeo, ¿no? Yo creía que van todas juntas, o sea, que van directamente, hacían ahí una transición y seguían, pero no, ha cortado y ha empezado con otra canción. ¡Qué bonito es cantando! ¡Qué cosa más bonita cantando, de verdad! Es que tiene una delicadeza cantando que es impresionante. Yo ya os digo que lo descubrí en el canal con la canción de Cien Años, quien me conoce ya lo, ya, sabe que para mí esa canción, la primera vez que yo escuché a Abel Pintos, para mí Abel Pintos significó desde entonces un antes y un después. O sea, totalmente. ¿Qué decir del coro también que tiene detrás? Es estupendo, estupendo, o sea, es un coro maravilloso lo que tiene detrás, o sea, y la delicadeza que él tiene, por supuesto, al arde de cantar, esa delicadeza es brutal, eso es solo de Abel Pintos, la delicadeza que tiene al cantar es Abel Pintos, eso solo puede hacer él. Abel Pintos Me encanta, es que tiene, aparte es que es un amor cantando el acento que tiene, el acento que tiene. Ay, Dios mío. Prestenme una tapera A la huella, a la huella, a la huella, a soles y linas Los ojitos de almendra, piel de aceitura Hay burrito del campo Que mi niño ya viene Un ranchito de quinchas solo me ampara Los alientos amigos, la muna pirará Que bonito es Con un dios escondido Nadie lo sabía José María José María José María Yo creo que a Abel Pintos le caracteriza eso, le caracteriza que tiene una personalidad brutal en la voz, tiene una personalidad, él mismo juega con esas dinámicas tan suaves, tan bonitas, que te acarician. Es que tiene una voz que acaricia mucho el alma, que acaricia mucho el, no sé, la piel, te la acaricia mucho. Es que es indescriptible lo que Abel te puede transmitir, ¿no? Es indescriptible, indescriptible. Es que no puedo decir gran cosa. Quiero que me dejéis en comentarios más cositas de la misa criolla, por favor. Quiero que me dejéis en comentarios algo más de la misa, porque sí que es cierto que si yo llego a averiguar más cositas, este vídeo se hace larguísimo, ¿no? Lo siguiente. Y sí que es verdad que podía haber mirado en Wikipedia, pero como ya sabéis, en Wikipedia pone lo que le da la gana, ¿verdad? Así que prefiero que me lo digáis vosotros de propia, de puño y letra, y que me digáis, pues eso, ¿no? El significado de la misa criolla y demás. Y dónde se celebra, qué es lo que significa, en fin, todas esas cositas. Así que nada, hasta que la reacción de hoy, muchísimas gracias por haberme aconsejado a Abel Pintos nuevamente en el canal, con la misa criolla y con la canción, dos canciones de Gloria y a la huella. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo, no lo olvidéis, ¿de acuerdo? Recuerda suscribiros. Un besazo muy, 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 muy grande. Gracias. Mi vida ya sentimos que es tan poco.